Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches, familia veracruzana. Vamos a dar inicio al informe número 308 de la actualización del coronavirus en nuestro estado, al día de hoy, domingo 31 de enero. Para lo cual un servidor, Roberto Ramos Salor, secretario de Salud, doy la bienvenida a las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Ana Luz Suárez Rebolledo. Los invito a que pongan mucha atención y sobre todo a que no aflojen las medidas de protección sanitaria. Adelante, doctora Espejo. Muchas gracias, doctor. Gusto en saludarles. Los casos positivos a COVID-19 registrados a nivel nacional son ahora 1.864.260. En el estado, los casos estudiados suman 101.267. Con resultado negativo, 39.251. Sospechosos, 11.053. Y lamentablemente, 7.111 pacientes han fallecido en diferentes municipios de la entidad. Miren ustedes, ahora ya son 50.963 los casos positivos a SARS-CoV-2, habitantes en 209 municipios de norte a sur del estado. De ellos, 1.567 representan a los enfermos que pueden infectar a otras personas, mismas que pueden desarrollar los síntomas y presentar cuadros clínicos leves, moderados o incluso graves, o bien permanecer asintomáticos, pero recuerden que pueden transmitir el coronavirus a otras personas. Enseguida les muestro cómo se está presentando la transmisión en las diferentes zonas del estado. En la zona centro, que es la que más carga de enfermedad y dispersión presenta, en Veracruz los casos ascienden ahora a 10.584. También en Jalapa, los casos se incrementan a 3.740. Orizaba, con 2.981. Córdoba, 2.712. Boca del Río, 1.284. Río Blanco, 886. Y Fortín, 870. Iztazoquitlán, con 715. La Antigua, 646. Nogales, 581. Medellín, 550. Y Camerino Zeta Mendoza, 404. Coatepec, 377. Alvarado, 366. Mariano Escobedo, 362. Perote, con 321. Y Úrsulo Galván, 299. Emiliano Zapata, 269. Izhuatlancillo, 228. Amatlán de los Reyes, 193. Puente Nacional, 183. Y Zongolica, con 180. Paso de Ovejas, 172. Rafael Delgado, 152. Actopan, con 123. Banderilla, 120. Y Atsakan, con 104. La Región Sur también registra actividad de transmisión. Coatzacoalcos reporta 2.992 casos positivos. Continúa Minatitlán, con 1.508. Cozamaloapan, suma ya 911. San Andrés Tuxtla, ahora 582. Y Cozole Acaque, 531. Tierra Blanca, con 363. Tres Valles, con 255. Nanchital, 251. Las Chuapas, con 224. Agua Dulce, 215. Acayucan, 195. Y Lerdo de Tejada, 191. Ahora Carlos Zacarrillo, 175. Jaltipan, con 164. Ángelé Recabada, con 142. Isla, 116. Y se incluye Santiago Tuxtla, con 104. Y en el norte, Poza Rica continúa con importante transmisión, registrando ya 3.292 casos. Le sigue Tuxpan ahora, con 1538. Pánuco, con 746. Martínez de la Torre, 649. Papantla, 633. Y Coatzintla, 470. Tihuatlán, con 394. Álamo Temapache, con 207. Pueblo Viejo, 146. Mizantla, 141. Tantoyuca, 113. Gutiérrez Zamora, con 102. Chicontepec, con 101. Y Tlapacoyan, con 101. En esta ocasión, en la gráfica se muestran los municipios en donde se está presentando la mayor frecuencia de los casos positivos actuales, a los que hice referencia al inicio. Les recuerdo que estos son los pacientes que pueden transmitir la enfermedad a otras personas. Por eso insistimos que difundan la información entre familiares y amigos, a fin de que no se expongan a infectarse por SARS-CoV-2. Quédense en casa. Adelante, doctora Annaluz Suárez Rebolledo. Buenas noches a todos y a todas. Como parte de nuestra vida diaria, miles de personas usamos el transporte público para realizar nuestras actividades. Es por ello que debemos tomar medidas para protegernos y evitar contagiarnos de COVID-19, como las siguientes. Antes de salir y al llegar a su destino, lávese las manos con agua y jabón o use gel antibacterial con alcohol al 70%. Use siempre el cubrebocas. Recuerde evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar, desde el inicio del recorrido hasta llegar a casa. En el transporte público, recuerde siempre mantener una distancia de al menos metro y medio de los demás. Además, evite abordar un vehículo si se observa que el conductor u otros pasajeros no usen cubrebocas. Es preferible esperar y abordar el siguiente. Al subir, procure abrir las ventanillas para mejorar la ventilación dentro del vehículo. Considere dejar una fila de asientos vacía entre usted y los demás pasajeros. Y evitar, en la medida de lo posible, tener contacto con las superficies que se tocan con frecuencia, como pasamanos, asientos, manijas de las puertas, ventanillas y otras partes del vehículo. Recuerde que ahí puede encontrarse el virus y usted así lo podría adquirir. En caso de que deba tocar estas superficies tan pronto como pueda, lávese las manos con agua y jabón o frótelas con gel que contenga un 70% de alcohol. Otra recomendación es que debemos siempre considerar que al toser y estornudar debe cubrirse con un pañuelo desechable o hacerlo en la parte interna del codo. Evite saludar de mano, beso o abrazo. Y si usted está enfermo, quédese en casa para evitar estar en contacto cercano con otras personas. Y por favor, no se automedique. Muchas gracias. Paso la voz al doctor Roberto Ramos Salor, secretario de Salud. Muchísimas gracias, doctoras. Veracruzanas y veracruzanos, esta noche quiero aprovechar este espacio para reconocer el gran trabajo que se hace en los servicios de salud de Veracruz mediante programas estatales, como por ejemplo el de prevención y control de la lepra. Esta enfermedad, la lepra, que por cierto también es muy contagiosa, es producto de la infección causada por una bacteria que ataca, invade la piel, las mucosas, de las vías respiratorias y los ojos principalmente. Esta enfermedad también se traslada de una persona a otra mediante el estornudo, ese aire con pequeñas partículas de saliva, que una persona sana aspira de la otra contagiada. Sin embargo, reconocemos que gracias a los trabajos efectivos, completos de compañeras y compañeros asignados al programa estatal de la prevención de esta enfermedad. En el estado se ha logrado eliminar considerablemente este padecimiento. Puedo decirles que en los últimos tres años apenas se han identificado uno a dos casos por año. Por eso es que ustedes no lo detectan, los cuales estos casos han sido bien investigados, atendidos y vigilados. Y seguimos así, podremos incluso llegar a erradicar con mucha seguridad esta enfermedad. Si pusieron atención, estimadísima familia veracruzana, esa enfermedad se ha ido eliminando prácticamente, gracias a las medidas preventivas. Es por ello que insistimos tanto en ellas, que prevenir es eficaz. Además, cubrirse la boca con el ángulo interior del codo alto cero, estornudar, usar cubrebocas, poner distancia entre las personas enfermas y las sanas, así como la higiene correcta y continua, que como se podrán dar cuenta, precisamente son las mismas que estamos pidiendo que realicen para evitar el contagio con el coronavirus. Los métodos de cuidado e higiene personal no son nuevos, familia veracruzana siempre han existido y en ocasiones lo único con que se cuenta. Sin embargo, ahora más que nunca, estos deben hacerse de manera frecuente y correcta, por ningún motivo, pero por ningún motivo deben dejar de asear sus manos con agua y jabón, siguiendo, usando el cubrebocas cuando se encuentren en espacios públicos o cerrados con más de dos personas. No saluden de mano, beso o abrazo. Y otro hábito que deben tener presentes es la atención al estado de salud de su cuerpo para que en el momento que noten algún malestar, busquen inmediatamente ayuda médica u orientación del médico especialista. De eso depende que su vida y salud estén protegidos, así como la de sus familiares. Algo más que también quiero recordarles esta noche es que seguimos en alerta preventiva por COVID-19. De preferencia, recuerden, quédense en casa y no olviden el número de atención, el 800-0123456, para que llamen en caso de tener síntomas de esta enfermedad, así como la página oficial coronavirus.veracruz.gov.mx, para que consulten la situación de su municipio. Muchísimas gracias por su atención y que pasen ustedes muy, pero muy buenas, buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz.